Muy buenos días a todos, saludarles y desearles un feliz y maravilloso día. Hoy estamos en la Ciudad Blanca, la hermosa ciudad de Popayán, con estas hermosas vistas. Quiero que amanezcan ustedes el día. Aquí podrán apreciar la hermosa arquitectura española. Y pues vamos a hacer un recorrido por estas calles. Les contaré algo de su historia y su ubicación, qué pueden hacer acá. Espero que les guste. Al fondo están viendo ustedes la ermita. Es uno de los templos más antiguos de la ciudad de Popayán. Y más al fondo está la colina de Belén, donde hay una bonita catedral, una bonita capilla. Estamos aquí en el parque principal. Parque Caldas. Pues aquí este cielo está tapando porque va a haber un evento. Entonces se está tapando la carpa. Aquí está vista hacia la parte de la ciudad. Aquí el parquecito. Esta es como la plaza de Bolívar, ¿no? Es el parque principal. Y aquí es la ciudad de Popayán. Aquí les tengo una magnífica vista. Esta es la catedral de Popayán. Esta es la torre del reloj. Esta ciudad sufrió durante la década de 1980. Un terremoto que dejó destruida prácticamente casi toda la ciudad. Y de por sí fue reconstruida en muchos de sus lugares históricos. Ya les muestro un poquito más. Miren la magnífica catedral de la ciudad de Popayán. Estilo español. Popayán fue fundada por Sebastián de Belalcázar en el año de 1537, amigos. Este es un monumento. Estilo en agradecimiento a su vida, a su vida que dio por nosotros, por la independencia. Aquí está el Banco de Colombia, que eso sí es nuevo. Entonces trató de adecuarse a la arquitectura, pero pues no quedó casi muy... Pues sí quedó bien, digamos. Bueno, ustedes aquí podrán observar los balcones, los pórticos españoles. Aquí en esta ciudad hay bastantes, bastantes iglesias. Pues ustedes saben que los españoles nos legaron la religión católica. Aquí bajamos. Popayán, les cuento, es una ciudad más o menos de 350 mil habitantes. Es una ciudad que actualmente está creciendo bastante. Tiene muchas urbanizaciones nuevas, tanto edificios como mucho conjunto residencial. Es una ciudad muy bonita para recorrer. Cuando quieran ustedes venir a recorrer, todo el año se puede venir a conocer la ciudad de Popayán. Pero pues la época especial, la época ideal para recorrer esta ciudad sería en la Semana Santa. En los meses de la Semana Santa. Ya les sigo contando. Como les decía, es en la Semana Santa que hay que reconocer esta ciudad. Porque pues hace una gran celebración de esta Semana Santa. Se celebra aquí de una manera muy bonita, con ahumadoras, con la sacada de los pasos de las iglesias. Es de las celebraciones de Semana Santa mejores de América. Entonces, para que ustedes sepan ese ártico. Aquí tenemos este hermoso edificio. Es honor, en honor a los hijos gloriosos de Popayán. Aquí cuando ustedes vengan, podrán entrar y conocer los próceres que están enterrados acá. Miren qué belleza acá. Aquí podrán observar ustedes el teatro de la ciudad de Popayán. Es un magnífico estilo. Miren las esculturas que tiene. En la parte superior, grandes balcones. Miren las esculturas que tiene. Bueno, aquí la parte posterior del teatro. Miren las esculturas que les cuento que se encuentran en la parte superior. Y otra vista, aquí es un hotel, Hotel Los Balcones. Bueno, seguimos caminando, amigos. Miren esta preciosa vista del Parque Caldas. Vamos a bajar un poquito y ya les muestro más. Bueno, seguimos grabando por acá. Esta es una de las mayores ciudades con un legado colonial. Tiene más de 237 manzanas. Aquí ahorita iremos a conocer una iglesia. Miren qué bonito. Bueno, aquí nos acercamos. Miren esta iglesia que maravillosa es. Miren la arquitectura aquí de esta zona. Aquí queda la Registraduría Nacional del Estado. Aquí en todos estos edificios históricos funcionan universidades, corporaciones. Y esta, por supuesto, es la iglesia de San Francisco. ¿Qué pueden hacer aquí en Popayán? Aquí pueden venir a comer a buenos restaurantes. A aprovecharse y probar la comida típica de Popayán. Las espanadas de pipián, los tamalitos. Aquí utilizan mucho el maní para sus guisos. Y pues caminar, caminar por todas estas calles que tienen demasiada historia. A los alrededores encontrarán aguas termales a una hora. Podrán también, si les gustan las caminatas y ya es más extremo. Ir al volcán nevado de Puracé. Visitar pueblos indígenas como Silvia. Que queda muy cerquita. Y muchas, muchas más actividades, amigos. Aquí podrán apreciar ustedes el Hotel Monasterio. Está remodelado, es un hotel muy bonito. El clima de la ciudad de Popayán es un clima suave. Realmente no hace demasiado calor. A no ser que sea en verano que se suben un poquito las temperaturas. Pues es una ciudad bastante lluviosa. Aquí podrán observar estas magníficas casas. Y aquí es el Hotel Monasterio. Aquí en la ciudad de Popayán encontrarán muchos hoteles que están ubicados en estas grandes casonas para hospedaje. Cuando recorran la ciudad. Uy, ahí viene una moto. Bueno, como les venía diciendo, cuando recorran la ciudad, caminen suavemente, vengan con tenis, recorranla toda. Averiguen un poco de su historia. Y así sabrán mucho, mucho, mucho. Miren los balcones, las ventanas. Como notarán, las ventanas son más altas. Porque en la colonia, durante la colonia y el periodo español, pues las visitas se hacían. De pronto los señores venían a visitar a sus amadas a caballo. Y entonces, ahí por qué de que las ventanas son como altas, ¿no? Bueno, amigos, seguimos. Como les había dicho ya en otro video. Como en las calles, aquí tienen, miren, calle de la Plomita. Aquí bajamos. Allá, calle del Cacho. Esta es calle del Seminario. Esta casa de la esquina, es la casa Guillermo... Es una casa museo, de Guillermo León, Valencia. Bueno, como verán, la ciudad ya se despertó. Ya empezó el ruido de las motos. Aquí hay mucha moto. El ruido de los carros. Esta es la maravillosa iglesia de San José. Miren, qué bonita. En esta casa funciona una corporación. Aquí podrán observar la iglesia de San José. Su entrada principal. Aquí al frente tenemos el Hotel La Plazuela. Miren, amigos, aquí lo que pillé cruzando el parque. Una rata inmensa tratando de entrar un vaso, miren. A llevar el desayuno a casa. Allá se fue la amiga. Allá está, por allá está, mirenla. Más fresca. Inmensa esa rata, miren. Aquí convive con las palomas. Bueno, aquí estamos en uno de los costados. En este mes de octubre se está celebrando el día contra el cáncer. Entonces, ustedes podrán observar. Aquí a este costado, si quieren venirse a tomar fotos, podrán encontrar la foto de la ciudad de Popayán para que se tomen una fotica. Estas calles son bien antiguas, bien bonitas. Muy bonitas para recorrer. Aquí hay sitios para que puedan probar los dulces, dulce de mora. Tomar un salpicón que venden aquí, que no sé cómo es el nombre especial. Comer empanaditas que son muy deliciosas. Las tortas, o sea, los hojaldres que nosotros conocemos, también son muy ricas. Aquí podrán observar. Esta maravillosa arquitectura. Pues ya amaneció, ya. Seguimos por esta cuadra. Ahorita les muestro algo más. Miren qué hermoso esta casa. Es un museo. Aquí en la ciudad de Popayán hay muchos museos históricos. Si tienen un poquito de tiempo, vengan y lo recorren. Y averigüen su contenido para que así se empapen un poquito de la historia de Colombia. Este es el centro cultural moderno. Este es el centro cultural de Popayán. Y aquí les muestro la casa. Museo. Esta es la casa de Guillermo Valencia. En este sitio, más tardecito, encontrarán ustedes artesanías, manillas, muchas cosas. Si quieren comprar artesanías para llevar a sus casas. Pues a esta hora todavía no han abierto los negocios. Aquí los hermosos museos de la Casa Valencia. Miren qué bonitos los patios. La parte trasera. Al fondo, allá en ese cerro, existía la estatua de Belalcázar, el fundador, pero los indígenas la tumbaron. No sé si ya les había dicho el año de fundación. La ciudad de Popayán fue fundada en el año de 1537. Miren qué bonitos los patios. Aquí ustedes podrán observar el puente, el humilladero. Aquí ustedes podrán observar el puente, el humilladero. Este es el famoso puente, el humilladero. Ya les voy a mostrar otra vista desde otro ángulo. Bueno, aquí tenemos otra vista del puente, el humilladero. Y como dirán, mi amigo, el astosol ya está allá arriba. Bueno, amigos, así como cuando se trata un poquito de hacer ejercicio, entonces vamos a subir corriendo hasta ese cerro. Ya les muestro las vistas desde allá, ¿vale? Aquí en el recorrido hacia el cerro, aquí en este sitio, podrán ustedes venir a recorrer una réplica de algunos sitios turísticos de la ciudad de Popayán. Miren, es un pueblito pequeñito. Aquí pueden venir y tomar algo, comer algo, o inclusive comprar artesanías. Miren, les muestro las montañas que rodean este sitio, muy bonitas, por cierto. Seguimos. Aquí al fondo, aunque el sol nos está como maltratando un poquito, ahí está Belén. Ahí hay una iglesia, ahí hay una leyenda, ahí hay una cruz. Miren esta bonita casa. La leyenda arriba de Belén es que si la cruz alguna vez se llega a desbaratar, entonces esta ciudad va a desaparecer. Bueno, ya con estas vistas nos vamos despidiendo. Y aquí la iglesia de la ermita, la capilla más antigua de la ciudad de Popayán. Miren, aquí podrán observar cómo fueron sus calles hace mucho tiempo, muy semejantes a las calles de la ciudad de Villa de Leyva. Bueno amigos, muchas gracias por todo. Gracias. 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 Gracias.